Ya sé que no vendrá Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó No repetirá jamás El año no me alcanzará Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir Los campos en ciudad, mezclando el cielo Con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí, queriéndote Jogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo entender Estoy enloqueéndome Cambiando un pie por una cara mía Esta noche por el día y que Las cartas que escribí Nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender Lo tonto que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir Y ahora estoy aquí, queriendo convertir Los campos en ciudad Los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí, queriéndote Estoy aquí, queriéndote Jogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiando un pie por una cara mía Esta noche por el día y que Nada le puedo yo hacer Y ahí quedó compadre Complacidísima Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Sabría que algunos son falsos De la noche a la mañana La sonida